La declaración del honorable señor diputado por la provincia de La Vega, Edwin Mejía, porque en esto no ha metido a todo mensaje. Yo estoy convencido, seguro estoy, que ningún alcalde de lo que hemos decidido dar el paso de otra fila política, del partido político, en mi caso, que fui electo alcalde por la alianza PRD-PLD y decidí formar parte del PRM, no sé dónde, quién o quiénes son los que están dando esa supuesta suma de dinero, la verdad que no lo sé. Y si Edwin es que sabe, le invito incluso a que me acompañe para que vayamos a buscar su cuarto, porque la verdad que no sé dónde es que ese dinero está dando. Yo en el caso particular, como alcalde del municipio de Guayubín, por cuarta vez, y ex legislador, porque tuve también el honor de representar mi provincia de Montecristi en esta honorable Cámara de Diputados, lamento que un conocedor y hacedor de las leyes se preste a utilizar esos términos porque él sabe que es una irresponsabilidad de parte de él difamar de esa manera a hombres y mujeres que, al igual que él, con muchos esfuerzos y gracias a la confianza que los municipios de cada una de las demarcaciones que nosotros representamos como alcalde, en el día de hoy, de manera alegre y responsable, este honorable diputado se preste a decir este tipo de cosas. Ahora, yo en lo particular entiendo que esto es parte del pataleo. Este cascareo que hay, la política en este país es algo que se repite. Tanto el Partido Reformista, que duró unos 22 años, con la llegada del PLD al poder, sencillamente lo eliminaron prácticamente. Lo mismo sucedió con el PRD, del cual yo a mucha honra formé parte durante todos los años de mi vida y también pasó lo mismo. Y ustedes pueden estar seguros que con el PLD va a pasar lo mismo. El PLD, un ciclo histórico que se está cumpliendo, va a tender también a su tendencia a desaparecer. Y de manera espontánea y voluntaria, alcaldes, directores de distritos municipales, funcionarios de la municipalidad, hemos decidido y van a seguir llegando, es que nadie le temo a la menor duda, porque el trato que el honorable señor presidente Luis Sabinader, quien ha asumido el postulado duartiano del que la municipalidad debió ser el primer poder del Estado. Y lo mismo pasa con José Francisco Peña Gómez, quien creyó bastante en la municipalidad y no ha dado un trato de manera horizontal. Y todas y todas las alcaldías, todos y todas, hemos recibido un trato especial del presidente municipalista, del presidente que ha entendido que en la medida que se desarrollan estos gobiernos locales, tendrán menos problemas el gobierno nacional. La migración, por ejemplo, ha sido... Han pasado a las filas del Partido Revolucionario Moderno, bajo el atractivo malicioso del recibo de determinada suma de dinero, que en sus últimas declaraciones ha llegado al extremo de su carácter difamatorio, incluyendo hasta suma de 11 a 25 millones de pesos. El ingeniero Samuel Toribio, en su condición de alcalde de este importante municipio, no solo se pasó al Partido Revolucionario Moderno, no solo pasó a las filas de este partido, bajo el dictado de su conciencia y bajo el reconocimiento a la labor y al apoyo que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno, bajo el gobierno del licenciado Luis Abinader, en favor de la municipalidad, sino que también se considera como parte difamada e injuriada, y por eso, mediante este documento que estamos haciendo entrega en este día, que se hará llegar a las manos del señor Edwin Mejía, del diputado llamado, o que se hace llamar Edwin Mejía, pues su nombre es Carlos Máximo Mejía Abreu, alias Edwin Mejía, tendrá que responder o retractarse, en caso de que no haya una retractación, en el término de 24 horas de sus difamatorias e injuriosas declaraciones que afectan la municipalidad, la integridad, los valores, la honestidad de estos alcaldes, entre los cuales, de manera específica, nos referimos a Samuel Toribio, sin con ello excluir a otros que puedan integrarse a esta acción, estamos, repetimos, emplazando en el término de 24 horas, para que él se retracte, y si tiene prueba alguna, lo cual jamás creemos que la pueda tener, por inexistentes que las presente, consideramos que un representante del Congreso Nacional, un representante de la Cámara de Declaración, www.cámara.gov.br.